Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles. Estamos dando inicio a una nueva jornada de nuestro informativo Mundo Noticias, por supuesto, a través de nuestro canal Mundo TV. Comenzamos de inmediato con los principales titulares de esta jornada. 64 familias de Cañete recibieron las llaves de su casa propia. Con un culto de acción de gracia, Curanilagüe celebró su centenario. Vecinos de Camilo Lavarría preparan vinco solidario. Arocanos disfrutaron de una entretenida muestra de animales exóticos. Comenzamos nuestro informativo con noticias desde Cañete, porque 64 familias de esta comuna recibieron las llaves de su casa propia, cumpliendo así uno de sus máximos sueños. Alfonso Cifuentes, con la nota. Una inigualable vista al valle del río Tucapel tendrán 64 familias de Cañete que recibieron sus nuevas casas esta semana. Sobre la génesis de este gran logro y sus características nos comenta Carlos Jaramillo. Este es un comité de vivienda denominado Juventud Unida, con el cual estamos trabajando desde el año 2009. Comité que está conformado por 64 familias, de las cuales parte de ellas pertenecieron a la ex toma Gajardo Sur. Y en función de esta toma es que nosotros como techo nos acercamos en algún momento, les presentamos nuestro modelo de intervención, empezamos a trabajar en conjunto con todas estas familias y a partir de esto se conforma el comité y el comité luego empieza a trabajar con nosotros desde el área técnica, en donde nosotros tenemos una oferta de diseño participativo, con una tipología de vivienda que se diseña desde la necesidad de las mismas familias. Y en este sentido logramos esta tipología que ustedes están viendo, casas individuales de 54 metros cuadrados con una ampliación proyectada a 57 metros cuadrados, cuenta con áreas verdes, con una sede diseño único además y es un diseño que a nosotros como techo nos llena de orgullo porque es 100% techo, es diseñada por el equipo de vivienda definitiva del techo, entonces también es un orgullo para nosotros como fundación tener este tipo de viviendas. Son casas de 54 metros cuadrados, espaciosas, cercanas al casco urbano de Cañete y con todos los servicios a la mano, construidas gracias al subsidio de localización de Serviu, el fondo solidario de vivienda y la donación de terrenos hecho por la señora Violeta Moscoso y Bosque Sarauco. Igual ha sido un proceso bastante largo, llevamos ya casi cuatro años a través de reuniones con todas las demás personas, pero al fin va a salir nuestra casa propia. Las casas son de eficiencia energética, muy iluminadas, 100% madera, ampliables a 74 metros cuadrados, con áreas verdes y juegos infantiles. Cuentan con una moderna sede, además de espacios pensados para mantener siempre a la vista a los niños. En este proyecto de desarrollo de país, donde están las municipalidades, está el gobierno, están las instituciones públicas, privadas, yo creo que es el camino más correcto a lo cual podríamos seguir trabajando. La ONG Yejis, un techo para Chile, sacó aplausos por el fundamental rol en hacer realidad este proyecto, que entregó casas por encima del estándar de la vivienda social, valoradas en 14 millones de pesos cada una y con más de 740 millones de pesos de inversión total. Y los resultados están a la vista. Tuve la felicidad de la gente y espero que unidos de la mano el Serviu, la empresa privada, los comités, la autoridad, con ese compromiso se ha trabajado, podamos erradicar de una vez por todas el tema de los campamentos de la provincia de Arauco y lograr la solución habitacional con este tipo de casas para toda la gente de nuestra provincia y de esta comuna. Pero todo esto no hubiese sido posible sin la ayuda de los chicos del techo para Chile. De esta manera, nace una nueva población en Cañete, denominada como Condominio Vista Hermosa, sin lugar a dudas, un lugar donde estas familias comenzarán felices una nueva etapa en sus vidas. Continuamos con noticias que nos llegan desde Curanilagüe, porque con un culto de acción de gracias, la comuna celebró su aniversario número 100, en el cual se invitó a los vecinos a tener una armónica convivencia. Francisco Martínez, con los detalles. Con una concurrida asistencia se realizó un culto de acción de gracias por la comuna, actividad enmarcada en el centenario de Curanilagüe. Este clamor de las iglesias evangélicas fue coordinado por el Consejo de Pastores, liderado por Florinlán Sánchez. Esta actividad contó con la presencia de la primera autoría comunal, don Luis Genagel, junto a los jefes de los diferentes servicios de la ilustre municipalidad. El mensaje central que estuvo enfocado en lo trascendental, misión de una convivencia en armonía bajo los preceptos divinos. Esta homilía estuvo a cargo del pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Curanilagüe. Muy contento de haber participado de este culto de acción de gracias, organizado por el Consejo de Pastores de Curanilagüe. La Iglesia evangélica desde siempre ha estado, desde los inicios, ha estado apoyando, formando al lado siempre de Curanilagüe. Y esta nos ha sido la oportunidad en donde nos han dejado, y nos han acompañado como siempre lo han hecho, muy contento, muy orgulloso, agradecer muy sinceramente al Consejo de Pastores de Curanilagüe, no solamente por esta actividad de hoy día, sino que por todo el acompañamiento espiritual, su labor social, su labor evangelizadora. Curanilagüe ha crecido de la mano de su iglesia, y hoy no ha sido la excepción. En estos 100 años de Curanilagüe, el mundo evangélico ha estado presente nuevamente con Curanilagüe. Hemos asistido esta noche a una ceremonia muy linda, preciosa, con mucho público, con muchas iglesias evangélicas participando, dando gracias a Dios, dándose un momento para agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, para recordar que en estos 100 años hemos pasado momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de sacrificio, también de dolor, pero que siempre hemos salido adelante gracias a la ayuda de Dios. Por lo tanto, hay que darse un momento para poder agradecer a Dios. Y en este instante, Curanilagüe le está dando gracias, y Curanilagüe hoy en día ha sido bendecido con este tremendo culto de acción de gracias. De agradecer a Dios por los 100 años. Así que nosotros estamos sumamente agradecidos, porque el alcalde ha sido quien nos ha motivado, y nos ha dado el espacio para hacer lo nuestro, lo que sabemos hacer, adorar a Dios, dar gracias, exaltar a Dios en este lugar. Entonces, de esta manera, nosotros estamos muy felices porque Él nos ha dado este espacio. Así que Dios les bendiga a las autoridades, y que nosotros como iglesia seguiremos, por cierto, también haciendo lo nuestro por esta autoridad y por la ciudad. Los asistentes que se dieron cita en el sindicato Colico Trongol disfrutaron de este importante clamor a Dios y solicitándole su protección sobre nuestra comuna y país. Destacar la magistral presentación del coro polifónico de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Curanilagüe, que a través de sus cánticos deleitó con sus interpretaciones a los cientos de asistentes. Destacar finalmente la gran asistencia y el compromiso recíproco de las iglesias evangélicas y las nuevas autoridades de la comuna de Curanilagüe. Tiene dos años y ha pasado gran parte de su vida entre hospitales y doctores. Esta es la historia de Catalina, una pequeña de coronel que padece una enfermedad degenerativa, por lo cual sus vecinos están organizando un entretenido bingo solidario. Ponga mucha atención a la siguiente nota. Ella es Catalina, una pequeña de dos años de la comuna de Curanil que ha pasado gran parte de su vida entre doctores y hospitales. Catalina sufre una grave enfermedad genética denominada atrofia muscular espinal, la cual la tiene con hospitalización domiciliaria después de pasar los últimos cinco meses en la URB del Hospital Regional de Concepción. La dejó con ventilador mecánico durante las 24 horas del día, ya que su problema muscular le impide respirar por sus propios medios. La realidad de la cata es siempre bien complicada porque cualquier infección respiratoria es grave, incluso con riesgo vital. Nosotros estamos a cargo del cuidado de la catita en el domicilio, fuimos preparados por el hospital regional para la atención en caso de emergencia. Igual tenemos una red de apoyo que entrega el mismo programa donde contamos con visita de médico tratante, más quinesiólogo tres veces a la semana y una enfermera que nos entrega más indicaciones respecto de cómo la podemos ir manteniendo, evitar escaras o algunas lesiones en la gastrostomía o en la traqueostomía. La situación tiene muy complicada la familia grisóstoma de él, ya que sabe que el estado de salud de su pequeña hija es degenerativo, pero no dejan de perder la fe. La cata tiene un problema muscular grave que es degenerativo, que avanza y no tiene cura. La verdad es que la enfermedad de la cata es una enfermedad genética que es un caso cada 6.000 nacimientos. Y la medicina no ha logrado encontrar una cura para esta enfermedad, por lo tanto, dependiendo del nivel en el que se encuentran pacientes, la expectativa de vida del niño. Desafortunadamente la cata está en el nivel muy grave. Nosotros nos habían dado una expectativa de vida de dos años. Y por eso les digo, la fe mueve todo. Por lo tanto, yo sé que mi hija está conmigo porque Dios así lo quiere. Y por esta razón que los vecinos de Catalina decidieron organizar un bingo para ayudar a los padres y costear por sus gastos, por lo cual hacen un llamado a toda la comunidad a cooperar con ellos. El bingo se realizará en la Escuela Rosita Renal, de acá de Camilo, es el 8 de junio, a las 20 horas. Este es el segundo bingo que realizamos en beneficio de nuestra vecinita Catita. Esperamos que este año sea mejor que el año pasado porque su enfermedad es cara, necesita tantas cosas que a lo mejor esto es un granito de arena. Pero lo importante es que tenemos la fuerza y la voluntad entre todos los vecinos para apoyarla y estar con ella porque ella es un ángel. Le damos un llamado, un producto del bingo que estamos organizando. No tan solo a las personas para que participen y compren la entrada y se hagan presente, sino que también un llamado muy importante a las empresas, al comercio, al negocio, a todo aquel que puede cooperar con un regalo para poderlo que se aparte de lo que se va a regalar dentro del bingo. Especialmente a las pesqueras, colgón, el comercio centro coronel, lagunilla, carnicería, molino, lo que sea, quien quiera, todo va a ser bienvenido, todo nos sirve. Cebolla, zanahoria, harina, tenemos que hacer empanazo, paipilla, un pollo asado, lo que sea. Vamos a rifar para poder juntar un mayor cantidad de dinero para nuestra vecina Catita. Ya lo saben entonces, la cita es para el sábado 8 de junio en la Escuela Rosita Renard del sector Camilo Lavarría en la Comuna de Coronel, para cooperar con este bingo solidario y poder ayudar con un granito de arena a esta familia coronelina que lucha día a día por su hija Catalina. Cambiamos completamente de tema para contarles que los vecinos de Arauco tuvieron la oportunidad de disfrutar junto a sus familias de una entretenida muestra de animales exóticos, transformando en protagonista a una serpiente albina de 4,5 metros de largo. Veamos los detalles en el siguiente informe. Excelente acogida tuvo la muestra de animales exóticos que se presentó durante cuatro días en la ciudad de Arauco. La actividad permitió que estudiantes y público en general pudieran interactuar con hurones, alacranes, erizos de tierra, araña pollito, lagartos, iguanas, camaleones, serpientes, boa y pitón, entre otros, siendo la favorita del público la serpiente molurus albina de 4,5 metros. La muestra de la compañía Equilibrio Chile contó con el apoyo de la protectora de animales Arca de Lebu y su visita a Arauco fue gestionada por el municipio local a través del programa de cultura. La exposición, que concluyó el domingo pasado en Arauco, se trasladará durante esta semana a Los Álamos para luego regresar a Santiago desde donde proviene. Y con estas informaciones estamos poniendo fin a esta edición de nuestro informativo Mundo Noticias. Recuerde que también nos puede ubicar a través de nuestro Facebook canal Mundo TV. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.